Mientras estés viva, siéntete viva. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Sigue aunque todos esperen que abandones, haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Madre Teresa de Calcuta, 1910-1997 Que tu mamá está en el campo negrito Lo bueno tú. No requería. Sonido. Nurse P